La ciudad porteña está de fiesta y lugareños disfrutaron el espectáculo del regimiento de caballería. Con sus caballos de alta escuela demostraron las destrezas de estos potros. Un verde olivo sirvió como obstáculo. El caballo saltó con facilidad, pero como dicen, no es lo mismo verlo que hacerlo. Y pidieron la colaboración de seis señoritas. Tratarán de no moverse y de ver el valor que tiene el caballo para pasar sobre ellos. Garantizar la seguridad. Caballo noble y jinete con confianza también. Los nervios estaban a flor de piel, pues las porteñas temían que el caballo las golpeara. ¿Qué tal están esos nervios? Pues bastante fuertes. Que no sé, que el caballo puede caer encima de nosotras o algo así, o nos puede golpear. A gran velocidad el potro saltó sin rozarlas, demostrando que están bien entrenados. La fiesta continuó al estilo norteño. Valientes montadores desafiaron enormes toros. El primero duró impresionantemente ocho segundos, robándose el aplauso del público. ¡Otos segundos muertes! ¡El aplauso para el contador! Nosotros lo importante que hacemos es sacar el compromiso y pues agradecerle a Dios y pues que me regaló ocho segundos más. Este es un deporte con muchos riesgos. Si no mire usted a este jinete, el pesado toro le cayó encima y casi le quiebra la pierna. Como buen competidor se levantó y fue elogiado por los asistentes. ¿Cómo está su pierna? Ya más o menos llegando al puesto. Es un riesgo que todos corren, ¿verdad? Sí, es un riesgo que todos corremos, pero lastimosamente no se pudo sacar la monta bien ahora. Otro día será. ¡Fuerza, Disney! Fue una tarde de emociones en honor a la Virgen Inmaculada, patrona de Los Porteños. No se metes, código 21. Se merece también el aplauso.